Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Aquarium B Problemas en el paraíso, enfermedades de hongo Vamos a desparacitar, empezamos Bueno compañeros, como he dicho antes, hay un pez que tiene hongo, he visto otro que está a punto de tenerlo Son los neones cardenales que tenemos allí al fondo A ver si veo, aquí está Voy a enseñar, voy a mover un poquito la cámara A ver si se ve, ahí Ese que tiene parece ahí que tiene algo debajo, que está después de la burbuja Pues esto es un hongo, ¿de acuerdo? Entonces he visto dos y la verdad que no me ha gustado Hay que medicar el acuario entero, ¿de acuerdo? Entonces lo que he hecho es quitar una gamba japónica que tengo Dos caracoles cebras, porque no me refiero de que el medicamento vaya a hacerle algo Medicamento este, hecha dos mil, es un medicamento de amplio espectro Para angos y parácitos internos Y externos también Para pudridumbre de alerta Para el moho, total, es un buen medicamento Es la segunda vez que utilizo y me va muy bien ¿De acuerdo? Entonces Lo que he hecho, que he metido lo que son los caracoles y las gambas japónicas Lo hemos metido aquí En el acuario hospital Le he puesto una tapa para que no salte Porque las gambas suelen saltar Y los caracoles suelen escaparse Y ahí le he puesto un tronco que tenía en el centro Para que se pueda esconder y tal Aquí está los discos Como está muy tranquilo ahí También los tengo que medicar Porque han empezado a rozarse con los tubos de la bomba Y esa es señal de que tiene algún parásito Y antes que se enfermen o cualquier cosa Son peces muy delicados Bueno Pues vamos a hacerle medicamento Vamos a hacerle 30 gotas En el prospecto pone 120 litros 25 gotas por cada 100 litros Entonces vamos a echarle Lo que le pertenece Vamos a ver el agua En una coloración Ahí Te pone el agua Aunque no se aprecia ahí Pero se pone un poco verde Este es el medicamento Lo hemos echado Viene una probetita Aquí en cuenta cota Mañana le echaremos otra vez Lo que he hecho He parado el filtro Filtro grande que tengo yo aquí El gel Lo he parado Le he puesto el filtro De cascada Que estaba puesto Pero se lo he dejado Que precisamente para eso Es para que Aunque sea de apoyo Este es el filtro El Tidal 10 110 Ya hablaremos Del filtro Tiene una buena potencia Está al mínimo Ahora está al máximo De agua Da un buen caugal Lo que pasa es que Claro Del caudal que he dado Pues Me pone todos los peces locos Y aparte No es bueno Que estén Los peces discos Con un caudal tan potente Lo bajamos un poco Es una buena bomba Aquí nada más que tengo Metido perlón Porque ya te ponen El prospecto De que No meta Material filtrante Para que no se lleve El medicamento ¿De acuerdo? No sé si se apreciará A ver si podemos ver Allí está ¿Ve? Este que tiene como especie Una barriguita Pues esto es hongo Ahí está Y es lo que yo he dicho Con la Kadama En vídeos anteriores Aquí a mí no se aprecia Bien El agua está un poco verde Porque lleva verde Porque lleva verde De malaquita Pues eso Y entonces está El agua un poco verde Pero como os dije Con la Kadama De aquí a poco tiempo Estará otra vez El agua transparente Yo no sé si Si será bueno O malo Se quedará El verde de malaquita En las piedras Pero el agua se vuelve Totalmente transparente Ahora pasa Que no se aprecia mucho Pues nada Vamos a echarle el producto Aquí a nuestros discos Aquí A los niños Como yo le digo Ahí A ver cómo sale Uno Dos Tres Siete Siete Ahí Ahí le echamos Siete gotitas Y se acabó Le hemos quitado El filtro también Y este tratamiento Hay que hacérselo Durante tres días Mañana habría que echarle La mitad de la gota Que le hemos echado A nosotros ahora Y esperemos a ver Si el neón Mejora Mejora Pues nada compañero Un saludo a todos Y buen empiezo de semana Hasta luego Tres 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 Gracias por ver el video